Grupo de Oro Presenta Tal como lo había anunciado Cuadratín, el exlíder del Partido Acción Nacional, Germán Tena Fernández, y el exdiputado federal, Julio Castellanos, se sumaron la tarde de este jueves a los trabajos proselutistas del candidato a la gubernatura, Silvano Aureoles Conejo. De esta manera, el exjerarca del Blanquiazul dijo que aunque sigue siendo paniza por convicción, simplemente dejará de ser militante, ya que indicó que desde la campaña del 2011 se ha reunido para analizar diversas situaciones. Hace cuatro años en la campaña del 2011, que acabó, yo creo que ya lo puedo ventilar, tuvimos varios encuentros, él siendo candidato y yo siendo jefe estatal, de lo que nos preocupaba mucho acá. Por eso he tomado la decisión de sumarme a la persona, también lo aclaro, respeto mucho al PRD, a los demás partidos políticos. Yo creo que Silvano es la mejor opción, Silvano representa esa intención, representa esa paz y esa tranquilidad para nuestro Estado que tanto la necesita. Ya no debemos entrar en campañas de confrontación, sino en campañas de suma propositiva. Por su parte, el exfuncionario del gobierno federal, Julio Castellanos, manifestó que al renunciar al Partido Acción Nacional se debe al propósito de crear espacios de libertad y autonomía para construir desde el ámbito académico profesional alternativas para una mejor convivencia social y política. Abandonar las filas de acción nacional tiene fundamentalmente dos propósitos. Uno es el de crear, desde mi perspectiva, espacios de libertad, de autonomía, de independencia que requiere el ejercicio de poder construir desde el ámbito académico y profesional, pues propuestas, opiniones alternativas que ayuden a construir una mejor convivencia social y política. Es por ello que el abanderado de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Encuentro Social y Nueva Alianza, reiteró que la solución a los problemas de Michoacán necesitan de esfuerzo no solo de un instituto político, sino va más allá de los colores partidistas. He dicho también que mi llamado es a que caminemos juntos, no es la búsqueda de que alguien te acompañe a alcanzar otro puesto, sino caminar juntos hacia la transformación que requiere Michoacán. He dicho también que voy a encabezar un gobierno plural, un gabinete plural, incluyente, con las mejores mujeres y los mejores hombres, sin importar su libertad. Con la suma y la integración de los mejores hombres y mujeres que tomarán la decisión para que Michoacán salga adelante y se logren las metas propuestas. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Eduardo López, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!